¡Suscríbete al canal! 23 de abril, ha salido ayer, creo que tiene un coste de, no sé si entre 10 o 15 euros Y es un juego muy interesante, al que le está siguiendo la pista hace un tiempillo, ¿vale? Es un bullet hell con... a ver, es una mezcla entre Enter the Gungeon y Titan Souls, ¿vale? Es mucho más parecido a Titan Souls en casi todos los aspectos Básicamente porque es un mundo, digamos, abierto, en el que no tienes ningún tipo de mapa Vas un poco perdido por la vida y te enfrentas... los únicos enemigos son bosses, ¿vale? Son únicamente bosses, tienes un arma y hay que darles a saco No tiene la característica de Titan Souls en el que les matabas de un solo ataque Y ellos te matan a ti de un solo ataque Sino que tienen una barra de vida, tienes que bajársela, tú tienes ciertos corazones, ¿vale? De vida y tal Y tienen sus mecánicas, tienes que estar esquivando, tienes que hacer un rol, ¿vale? Que tienes frame de invulnerabilidad a los Dark Souls para esquivar el daño y demás Bueno, vamos a comentar The Gungeon Y pues eso tiene una historia, ¿no? Eres Ita, ¿vale? A la que, pues, ha muerto toda su familia y tienes el arma de tu padre y tienes que ir matando Y también vas consiguiendo armas nuevas y tal Y eso, tienes que ir matando a los bosses y avanzando en la historia Lo probé ayer, va muy bien Eso sí, he llegado a un punto Lo estuve probando ayer, ¿vale? Y llegué a un punto en el que me frustré muchísimo con uno de los bosses Y casi no hago serie Porque es extremadamente difícil Voy a crear una partida nueva Y la vais a ver, ¿vale? Sobreescribir esta partida, sí Ya te digo, el juego se parece mucho más a lo que es Titan Souls En cuanto a aspecto, el pixel art, el estilo, todo eso Que lo que es Ender de Gungeon Ender de Gungeon es más por el Bullet Hell, ¿vale? Y la mecánica de esquivar Por cierto, voy a jugar con teclado y ratón Porque el mando no está bien configurado No sé, no han configurado bien el tema del mando Y los sticks van muy mal Así que nada Somos Ita, una niña ¿Por qué se llama Ita? No lo sé, porque a la madre le salió de ahí Aquí empezamos, ¿vale? Estamos en una cámara donde, como veis, ha muerto mi padre Mi hermano Y eso que veis encima es un gato ¿Vale? Es como el mascota, supongo ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Papá, hermano ¿Coki? ¿Estoy soñando? No conozco este lugar ¿Dónde está mamá? Hola Madre mía, qué estropicio, ¿no? No me has invocado tú, ¿verdad? Entonces seguro que ha sido uno de los muertos El viejo no ha sido El joven suelo tampoco Anda, ha sido este pequeñajo El catete Esto es un poco creepy, ¿eh? Como sale el alma del cadáver y tal Mira qué mono soy Si hasta tengo una colita adorable Bueno, nos vamos a buscar a tu madre ¿Quién eres? Ay, perdona Soy tu nuevo guardián astral Y como guardián astral opino que tendríamos que ir a buscar a tu madre Aunque necesitarás un arma Vamos a ver... Anda, mira Usemos la pistola de tu padre Vale, por algún casual Hay una pistola ahí Uf, esta transformación espiritual me ha dejado sequísimo No creo que pueda volver a hacerlo Vale, sin más Empezamos aquí ¿Veis que hay como unos ojos? Estos ojos representan cada uno de los bosses que tienes que ir matando Cuando matas a uno, se enciende el ojo Se abre, vamos, se ilumina Tienes que irlo matando a todos No sé para qué Me imagino que para entender qué pasa aquí Porque aparecemos como en un mundo nuevo En el que, como veis, nuestro hermano está muerto Asesinado, aparentemente Mi padre igual Mi mascota Y la madre también Hay ciertos NPCs por el mundo Con los que puedes interactuar Y van desapareciendo Me imagino que aparecerán más adelante Por aquí estaba... Vale No creo que puedas romper estos pilares con tu pistola Ahí está la escopeta Hay diferentes armas ¿Vale? Mira ¿Veis? Estos son todo armas que puedes ir cogiendo Hay caminos secretos Por cierto Mmm, ese interruptor está demasiado alto para ti ¿Y si le disparas? Vale Perfecto Increíble Unas mecánicas 10 Tienes que ir explorando por aquí Porque hay secretos ¿Vale? Por los rincones Por ejemplo Aquí hay un secreto Lo descubrí ayer ¿Vale? Esto es un corazón extra ¿Ves que tengo dos? Pues ahora tengo tres Espíritus puros Estos espíritus aumentan tu salud permanentemente Seguramente haya varios Hay un montón ¿Vale? Esto no podemos romperlo todavía Nos hace falta la escopeta Creo Aquí no hay nada Aquí hay un señor ¿Eh? Anda, hola Yo iba haciendo hora, ¿no? Otra cara nueva por el jardín Aunque pareces un poco diferente ¿Diferente? Sí, muy diferente De hecho De todos modos No te voy a interrumpirte mucho más Todos sabemos lo que has venido a hacer ¿Qué he venido yo a hacer? Vaya niña más preguntona Por desgracia no tengo tiempo para contártelo Tu primer desafío te aguarda en lo alto de la colina Lo mejor será que vayas yendo No puedo volver a hablarles Les hablas una vez Y listo Aquí hay una hoguera Que no sé cómo se enciende No tengo ni idea Aquí hay una puerta Esos símbolos significan los números Las almas que recolectas Cada voz te da una Y cuantas más tengas Pues más puedes acceder A diferentes zonas Estoy explorando, ¿vale? Por si hay algún secreto y tal Vale, por ahí vine Oh, ¿ves esa criatura? Es un recolector de espíritus Unas cositas que van de un lado para otro Recolectando espíritus perdidos Estos son los únicos Bueno, por lo que yo he visto hasta ahora Son los únicos Entes que hay O enemigos Como queráis llamarlo No son enemigos porque no te hacen nada De hecho huyen de ti Este no, está tan quieto Porque es como el tutorial Pero si les pegas Si les matas Te sueltan corazones, ¿vale? Espíritus corruptos Estos espíritus no se reponen al morir No se reponen al morir O sea que hay que tener cuidado Con ellos Porque son limitados Te dan como tres corazones De armadura Y no se reponen al morir Por lo cual si te los gastas Te jodiste Vale, esta barrera se abría Cuando mate al boss Es como si en el mundo hubiese En cualquier videojuego Hubiese una cantidad limitada De corazones de vida Que puedes recoger Tienes que cogerlos de forma limitada Y pues eso Consciensudamente Aquí te explica un poquito el tutorial ¿Veis la pared? La pared te explica Que si con el clip derecho Ruedas Pues atraviesas esto Que no te hace daño Porque pasas por debajo Y aquí te explica Que si disparas A las A las Estas cosas rojas Que son los proyectiles De los enemigos Puedes desviarlos Bueno, puedes romperlos Simplemente para que no te hagan daño Vale, aquí está el boss Y los combates empiezan así ¿Vale? Sin ningún tipo de explicación Venga, a pelear Punto El primer boss es bastante sencillo ¿Eh? Pero está un poco alto Está un poco alta la música Voy a dejarlo en dos Así que los bosses tienen fases En cuanto les va bajando la vida Van desbloqueando Como nuevas habilidades ¿Vale? ¿Veis? Ahora está tirando cosas del cielo Y se va viendo más rápido Y hace más patrones Y además invoca Como esos escudos Se van complicando A medida que les va bajando la vida Bastante además Ya veréis más adelante El boss que os dije yo Que me frustré muchísimo Madre mía ¿No paras o qué? Está muerto ¡Plum! Se ha atacado en el pecho Se ha matado el mismo ¡Plum! 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 ¿Veis? Ahí se enciende el primero ¡Guau! ¿Has visto su espíritu? Ha sido un montón Que no veo yo Cómo ha explotado su espíritu Cómo ha explotado un espíritu He matado a esa cosa A ver No olvides que te he atacado En verdad Me ha atacado el a mí Yo he entrado sin más Y me he empezado a atacar No hacemos nada ¿Veis cómo se ilumina? Significa que tienes uno Ya el primer boss La primera alma Esto podemos abrirlo Para tener un atajo Y tenemos entrada aquí Y tenemos Aquí no sé qué hay Aquí no parece haber nada Esto parece una entrada de algo Pero no Parece que hay algo dentro O alguien Pero no sé por dónde entrar Si es que se puede entrar De alguna forma No sé Voy por arriba primero A ver ¿Ah, y estas ovejas? Esto no lo vi yo ayer ¿Una niña? Hace bastante tiempo Que no veo caras nuevas por aquí Y menos de niñas Mmm, interesante Vaya, menú recipiente de almas Estás hecha Puedo sentir tu espíritu Pero también el de otros ¿Recipiente de almas? Ah, sí, perdona Atraves a los espíritus solitarios Tu aura les da consuelo Yo por desgracia También soy un recipiente ¿Por desgracia? ¿Eh? Ah, sí, verás Los recipientes tendemos A ser autodestructivos Tenemos tantos espíritus Ligados a nosotros Que... Es fácil olvidar Quién eres en realidad Por cierto Si te encuentras Con alguna oveja perdida Avísame Llevan unas semanas Desapareciendo por la noche Te frotas ahí, ¿no? En plan cariñito Dale cariñito a todas No puedes volver a hablar Con los NPCs Una vez hablas con ellos Incluso a veces desaparecen Imagino que se irán a... ¿Lo pueden matar? No, no pasa nada Y menos que se van Otras partes del juego Como los NPCs de Dark Souls Una vez les hablas A ver, se va ¿O sigue ahí? ¿Veis? Se pira No sé si te ha hecho Así a posta Vale, pues el único camino Que tenemos es este Mira, aquí tenemos Un alma de estas Pero no le voy a matar No debes Matarles A menos que necesites La curación Porque hay bosses Más adelante Que son complicados El que me mató A mí Que era imposible De matar Ya veréis Uy, yo Que susto Me ha dado el sonido Mira Elicina es Mercadona Madre mía Otro más No te preocupes Te pudrirás aquí Como todos nosotros ¿Qué? Vete Vale, está loco Sin más Ese no he encontrado ¿Qué hacer con él Más adelante? Ahí va y esto Mmm, estos mapas No tienen sentido Esta estatua De un rey antiguo Su brazo bloquea Oh ¿Una niña? ¿Qué hace aquí una niña? En cualquier caso No deberías andar Por aquí perdida Toma este mapa No es perfecto Pero servirá Si encuentras otros mapas Antiguos por ahí Tráemelos Pulsame para abrir el mapa Presta atención Por si ves mapas antiguos A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? Supongo Esto no lo vi ayer Aquí no llegué yo ayer Coño, un arma Armas físicas Llévaselo al herrero Para recibir un arma espiritual Pues aquí ¿Qué me está marcando? Ah, boss Vale Ahí hay un boss Lo que es No sé cómo abrirlo Aquí hay una mano enorme Mira, otro Otro de esto Como el que encontramos antes Pero no sé Mira, otra vez este tío Me alegra ver que te va bien Debo pedirte ayuda Aunque no sea lo más sensato Soy el último De los arquitectos originales De este jardín Hace bastante que mis tres compañeros murieron Esta fue la última sala que construimos Por desgracia dejamos llevarnos por el orgullo La estatua que hay dentro Representa el reflejo de nuestro ego Es como un arma Es como una firma, perdón No sé por qué leí arma Yo fui el único que logró salir de ahí con vida La verdad es que no pensaba Que podría enterrar a mis amigos Hace tiempo que dejé de pedir las ayudas A los de tu especie ¿Especie? Pero la verdad es que parece diferente Avísame cuando sea seguro Entrar Hay otro boss Hostia, pues esto no lo encontré yo ayer Ayer no avancé yo mucho realmente Mira, acá hay otra entrada ¿Hacemos el boss? Vamos a hacerlo, tío Parece parte de la historia Hay que matar a todos los bosses O sea que Que suena más pequeña Hostias No ves dónde va a caer el bicho, eh Eso igual no me gusta tanto Aunque parece que siempre cae en el centro Vale, sencillito Por ahora sencillo Me gustaría tener otra arma La verdad Ahí va Ayer conseguí la escopeta Irá por ella ahora, eh ¿Qué es eso? Uf, vaya doña Se van complicando un huevo Los enemigos, tío Vale ¡Uf! ¡Coño! ¿Y esto? Vale, me ha dado Me ha quitado dos corazos Espera un momento Que se está complicando esto, eh Vale, estoy muerto casi Es que no veo la... Algunas balas no las veo, tío Algunas balas no las veo, tío Es que claro Cuando rebotan abajo Y desaparecen del mapa Porque las tapa una parte del terreno No las veo No veo las balas Y creo que me he comido muchas de esas Esto es lo que pasa cuando mueres Ves tu propio cadáver Bastante turbio, eh Mamá Papá Hermano Voy a ir mejor a por la escopeta primero, eh Por fin Por un momento he pensado que no lo ibas a regresar Eh... Sí, has muerto Pero ahora estoy viva Sí La vida y la muerte son muy arbitrarias por aquí Poco a poco el cuerpo se degrada tanto Que al final no te preocupa mucho ¿Cuánto perdiste tu cuerpo? Pues la verdad es que no me acuerdo Perdí todos mis recuerdos y olvidé quién era en realidad No tengo ni idea de quién soy Ni de qué aspecto tenía Pero ahora soy un gatito mono Así que da igual Voy a ir mejor primero por la escopeta, ¿vale? Que veo que me hace falta Porque no le estoy quitando nada A ese tío Nada Se está riendo de mí Vale, fantástico El puente a... ¿Hay algo? No Hacemos un atajo Me gustaría ir a por la escopeta Pero no recuerdo dónde cojones estaba Era esto, ¿no? Estaba ahí Pero ¿cómo llegabas ahí? Igual por el otro lado, ¿no? Sí, por el otro lado Espera Hay que dar la vuelta por aquí Por cierto, no hay muerte permanente Mueres y vuelves a empezar ¿Sabes? Sales de donde el boss Donde has muerto Y listo No pasa nada ¿What? Ah, vale Esta calavera es el... Ese es el boss que no pude matar yo Me parece Que era el... Pues eso El de ayer No pude matarlo Y me frustré Y dejé de jugar Muy jodido Aquí hay un NPC Este Hola Perdón por mi aspecto Llevo muchos años sin poder moverme ¿Qué eres? Me imagino que no tienes mucho tiempo por aquí Soy un golem de piedra, pequeña Nos crearon hace mucho para construir este jardín Nosotros le dimos forma Cuando dejaron de necesitarnos Nos quitaron la capacidad de movernos Mi hermano se libró de alguna forma Se escapó hace tiempo Espero que esté bien lejos de aquí Si lo ves, salúdalo de mi parte Dile que yo haya aceptado esta situación Vale Se lo diré, bro Don't worry, eh Este no es, ¿no? No, este no era Este era el jardín Aquí está la madre ¿Mamá? Ita, lo siento mucho No sé qué ocurre ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? Te dejé atrás para buscar ayuda Pero esta cosa me ha atrapado Lo siento Pero me cuesta hablar y respirar Podemos arrancarlo, ¿verdad? No Noto cómo me retuerce el corazón Sigue tu camino, Ita Busca la forma de volver a casa Sé valiente Esa más turbia Aquí otro NPC La cabeza esta, pero Ita Me preguntaba ¿Cuándo nuestro camino se cruzaría? ¿Cómo sabes mi nombre? No sé si deberías saber eso De momento no ¿Qué? Tienes una vez en tu interior Y ni siquiera te has dado cuenta No sé de qué me hablas A su debido tiempo, Ita A su debido tiempo Y ya Tengo que ir hacia abajo Para encontrar la escopeta Pero voy a entrar primero aquí En el templo este Aquí hay otro NPC Que es la babosa Y ya está Y aquí hay un libro Que te cuenta, no sé Una historia, parece XCVX Al principio da la bienvenida a extranjeros Empatizando con su confusa y sangrienta llegada La mayoría de los que llegan No le devuelven esa amabilidad No comprenden su nueva realidad Nono ha intentado calmarlos Ofreciéndoles una nueva vida Libre de las limitaciones del mundo Pero estas ofrendas Buscan borrar el sentimiento Por haber perdido seres queridos Nunca borran Perdón Han empezado a encontrar la paz Por un sacerdote que llegó recientemente Ha estado concediendo milagros A los habitantes del jardín No le ha sugerido enterrarlos En una sala Encerrarlos Temiendo que su influencia Sea demasiado grande Esto no va a terminar bien Ya no está mi madre Y por aquí puedo encontrar la escopeta Si no me equivoco Vale, aquí está el herrero Este es el herrero Hola, hola ¿Cuándo has llegado? No estoy segura Ah, hace poco Ha pasado algún tiempo desde que llegué Aunque recuerdo aún la confusión que sentí ¿Que eso es un arma espiritual? ¿Qué? Esa pistola que brilla ¿Dónde la has encontrado? Yo la hice para ella Mmm, eso explicaría la calidad Pero bueno Las armas del plano físico son inútiles aquí Así que si encuentras una más Si encuentras más Tráemelas No hay más herreras espirituales por aquí Puedo hacerte buenas armas espirituales con ellas La escopeta está por aquí Me ha marcado un boss Vale, aquí está la escopeta Tenemos otra también Oh, un cañón Vaya, hace tiempo que no veo uno de estos De hecho, puede que sea el mismo Lo llevaba una niña como tú Arrastrándolo en el hombro Siempre parecía tan feliz Dame un momento y lo tendré listo Vale, tenemos el cañón Hola, otra vez Encontro esta escopeta Mmm, no hay tiempo para cortesías Ya veo, con esto puedo hacer algo especial Listo Tenemos el cañón y la escopeta ¿Ahora el cañón? Vaya tela Me ha marcado un boss ¿Dónde estaba? Aquí arriba Aquí arriba hay un boss ¿Y habrá algo más? Vamos a hacer este boss Este boss si no recuerdo Si recuerdo mal Si no recuerdo mal Era facilillo Que era la cabeza ¿No? Sí A probar con el cañón ¿A qué tal? Hostias El cañón mete Solo puedes darles a los proyectiles Cuando están rojos ¿Vale? Hostias 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 Siempre cuando estás Digamos En la segunda fase De un boss Empiezas a caer Como estas tintas negras Que no sé muy bien ¿Qué son? Joder, lo que aguanta El cabrón Está muerto ya Vale Uno menos El cañón mola, tío Pero tiene ese retroceso Que te puede igual Empujar hacia un Hacia un proyectil Que no quieras ¿Estás bien? No No sé Tu madre te ha venido Te ha dicho que busques La forma de volver a casa ¿Quieres hacer eso? Podríamos volver a la sala A la que llegaste Puede que sea buena idea Empezar por ahí Vale, vamos para allá Aunque por aquí Había algo Pero por aquí No se podía ir Me parece Estaba como inundado ¿No? Sí Aquí estaba inundado Por ahí estaba Inundado Y lo de la madre Era aquí Ah no A la sala Donde llegamos Perdón Que era Herrero Esto no sé qué es Interrogación Un momento ¿Dónde es? Vale, si este es el herrero Que es lo que me marca el mapa Pero también me marca Algo Voy a romper todo esto Ah, una oveja Ah, me curan Me curan Qué bien Hola otra vez ¿Te has cruzado con alguna de mis ovejas desaparecidas? Lo siento No he visto ninguna Bueno, no pasa nada Ah, vale Ah, el símbolo del pastor ¿No? Y aquí a la derecha Supuestamente hay un secreto Un interrogante ¿Ves? Aquí supuestamente me marca un secreto Que Entiendo que es este Pero yo ya me lo Está Ya me lo llevé A menos que haya otro Ah, vale Aquí Vale Boss Vamos a hacerlo Este boss es fácil Este creo que era el más fácil de todos A ver Está la madre Este Este para mí era el más fácil de todos Ahora va y me mata ¿Sabes? Claro, como los proyectiles son tan lentitos La madre Aquí está reventada Lo que parece que todos los proyectiles de este boss Se los puedes romper A mí la escopeta me gusta Me gusta bastante la escopeta Porque aunque se fragmenta Si pegas a melee Quitas un montón Y aunque se fragmente ¿Vale? Se transforma como en una pistola De tres disparos ¿Veis esas tintas negras? Siempre caen cuando estás a punto de matar al boss Madre mía Joder Vamos a ver Calma, ¿no? Por favor Deja de irte ya Vale, quieto Qué pesado, tío Vale, me ha dado uno Sin querer, ¿eh? ¿Muere? Un poco pesado, tío Porque empieza a irse, a irse, a irse todo el rato Pero es fácil Este boss es facilito Tercera 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 lista ¿Dónde fue que empezamos? Mira, está el pastor ahí Otra vez Eh... ¿Dónde fue que empezamos, gente? Aquí, ¿no? Sí Por cierto, podemos ir al boss Que me mató ayer un montón de veces Y me frustré infinito Que es este Pero no voy a ir todavía Lo siento O sea, no me siento preparado La verdad ¿Dónde era? Aquí Me pedían que entrar aquí, ¿no? No, aquí no era ¿Dónde era, tío? Es que, de verdad Ah, por arriba Por arriba No, aquí tampoco ¿Dónde era? ¿Dónde se empezaba? Los pequeñines Vale Lo primero que hicimos Fue ir por aquí Creo ¿Habríamos esto? Vale Ah, por aquí arriba, ¿no? ¿Era aquí arriba? Sí Qué interesante Ahora algunos de los ojos brillan Seguro que los espíritus que has liberado Los han activado Uno Dos Tres Mmm Diez ojos Así que tengo que matar más Cada vez que será más fácil ¿Y eso es bueno? Supongo que no Matar no es fácil Vale, pues ¿dónde vamos? Eh Tenemos aquí dos bosses arriba Este no Porque este es súper chungo Aquí no podemos ir Aquí no podemos ir porque es lo del agua Pues vamos arriba, ¿no? Vamos a matar los bosses más sencillos Entre comillas El que me mató antes El que me mató antes Es verdad ¿Cuál era? ¿Era este? No, se está muerto ya La cabeza que me mató antes Coño ¿Y esto? ¿Y esto? No entiendo ¿Qué le pasa al gato? Porque es flaco y de repente Ahora es gordo El gato es flaquito normal Y de repente es gordo No entiendo No sé qué es esa estatua Aquí hay otro NPC ¿Qué es la cosa esta? Hola, pequeña Hola ¿Qué tal te va? Bien, supongo Bien, bien ¿Y estos huevos? Los huevos contienen los espíritus De la gente del intersticio ¿Y los que se han abierto? Estos son como tu guardián Espíritus nómadas Cuando el espíritu no tiene un cuerpo Al que volver Eclosionan su forma celestial Entonces me puede pasar a mí No creo que vaya a pasar ahorita Al menos no de momento Sigue tu camino No te preocupes Por este posible desenlace Si pasa, pasa El señor de los huevos Por aquí nada No hay nada No hay secretos No hay nada Por aquí arriba hay una escalera Pero que nada tampoco Hay como un camino ahí Pero Si el gato no marca nada Yo supongo que no hay nada Mi gato gordo Que no se verá Que no se verá Porque es gordo Esa estatua no la había visto Me parece ¿Está oscuro ahora? ¿O me lo parece a mí? Está oscuro ¿Está oscuro o me lo parece a mí? A ver Por aquí Está querido un mapa Esto no se abre Hasta que mate al boss Hay muchos símbolos Y cosas en el mapa Que necesitan algún tipo De importancia O relevancia Vamos a por este ¿Ya seguro entrar? Todavía no Tuve que haber recuperado El tercer corazón rojo Antes de entrar aquí Vale Con la escopeta Le hago más dañito Easy peasy Madre mía Si estoy re Ahí va Me he encerrado No sé cómo se esquiva Oye, basta, ¿no? ¡Muere! Vale La escopeta era mucho más fácil Que la pistola Pues como es una zona cerrada Vale, recibe el triple de daño Este tío Lo reviento Al ser una zona tan cerrada Lo reviento, tío Vale, perfecto Otro más Pues tenemos cuatro ya Llevan cuatro ¿Cómo te sientes? Estoy harta Estoy seguro De que esto te resulta difícil Si pudiera ayudarte Lo haría ¿Pero qué alternativa hay? ¿Quedarse a vivir aquí para siempre? ¿Tan malo sería eso? Si tus seres queridos Me invocaron antes de morir Es por algo Quieren que estés bien Y aquí nadie está bien Todos estamos atrapados Cabemos sin llegar A ver el final Ya veo en ese caso En marcha ¿Lo has logrado? ¿De verdad? No me puedo creer que sigas viva Todos los que han entrado Antes que tú Bueno Pero tú eres Soy diferente ¿A qué te refieres Cuando dices eso? Has llegado a este lugar A través de la puerta del vacío ¿No es así? En la cueva con la montaña de ojos Creo Creo que sí Esa es la puerta del vacío La mayoría de gente muere al cruzarla Y los que no mueren Al final también acaban encontrando la muerte Graciasita Ahora puedo enterrar a mis amigos como se merecen Un momento Hay algo que debo saber ¿Qué es la puerta del vacío? Voy a ser sincero No lo sé del todo Es una especie de conexión Un portal entre los otros planos Y este ¿Puedo usarlo para regresar? ¿Puedo volver a casa? Diría que es posible Pero no sé si alguien Lo ha intentado Cada vez que llega Alguien nuevo El espíritu llena los ojos De la puerta del vacío Está claro que la puerta del vacío No está hecha Para que lo usemos cuando queramos Me imagino que tendrás Que imbuirlos con espíritus A la fuerza Por desgracia Eso es lo que sé Lamento no puede liberarte más Y está Aquí ya nada, ¿no? No hay secretos No hay nada Los dos cadáveres que había adentro Que eran así Como esto Como esta cosa de aquí Míralos Enterrados Hola de nuevo, Ita Te veo tan viva como siempre ¿Pareces contento? Porque lo estoy Fue una sorpresa encontrarme Solo dos cuerpos en la sala Reiki logró escapar de algún modo Siempre fue la más fuerte de todos Escucha, niñita Lo siento por haberte puesto en peligro Te pedí algo innecesario Y fui egoísta Tendría que haberlo hecho yo mismo Fue igual fuese el resultado Así que Gracias de nuevo Me has dado el valor necesario Para ir a buscar a Reiki Si yo logra sobrevivir Todo este tiempo Estoy seguro de que ya también Cuídate mucho, Ita Tú también Ahora me imagino que si salgo Y entro Ya no está, ¿no? Ya no está Vale, hay un camino aquí Voy a volver atrás A ver si se ha abierto A ver si se ha abierto A la puerta esa No se ha abierto ¿Esto cómo se abre? Aunque parece que hay un camino Así es a la izquierda, ¿no? Se abrirá por otro lado Lo que necesito es vida Porque tengo tres vidas blancas Pero no tengo los corazones rojos Ven aquí Gracias Vale, a ver por aquí Mira al gato ¿Qué le pasa a mi gato ahora? Aquí hay algo, ¿eh? Esto no será en el mapa Las ovejas muertas El bicho que mataba El que dijo el pastor, ¿no? Que había algo Matando a sus ovejas Otro libro XEV2 Nono está cada vez más descontenta Con su creación Este lugar era para los suyos Este intersticio Aunque otros como yo Están llegando aquí Nono ha ordenado al arquitecto Que comience la construcción del jardín El jardín del fin del mundo También quiere que construya Salas vacías A Nono le da miedo Que si se reúnen muchos seres cósmicos Vayan a ser una amenaza Estas salas los contendrán Encerrando sus grandes espíritus Me entiendo que esto No es una práctica sostenible Ah, pensé que me iba a encontrar Un boss aquí dentro El que mataba ovejas Habla con secreto por aquí Mira, las ovejitas muertas El sonido de moscas Esto no sale en el mapa Curioso Aquí no puedo entrar, eh Hay un botón ahí arriba Pero no puedo entrar Eh, aquí hay algo Una entrada Un secreto Uy, va ¿Y esto? Me he muerto Hola, Ita Qué bien que podemos hablar al fin Llevo tanto tiempo dentro de tu espíritu Pero ahora Pero ahora Siento tu tristeza Tu ira Tu ego Por fin puedo respirar ¿Puedo pedirte algo? Cuando todo esto sea demasiado para ti Cuando empieces a desbordarte Deja que tome el control ¿Vale? Puedes confiar en mí Adiós por ahora, Ita Esta es la bestia interior Que nos dijo el herrero Creo que fue el herrero, ¿no? Sobrecarga de espíritu Evita proyectiles enemigos Para llenar el medidor Y activar la sobrecarga Serás invencible De forma temporal E infligirás más daño ¡Qué guapo! Es la bestia interior Que dijo el herrero ¿Fue el herrero El que nos dijo eso? Logres bloqueado The girl who spit fire Este espíritu Es tan cálido Alguien estaba intentando Ocultarlo dentro De este talismán de piedra Pero podemos usarlo bien Cuando tome el control Escupiré oleadas de fuego A nuestros enemigos No tendrás que forzarte nada Hasta la próxima, Ita ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? A ver Nada ¿Cómo mola, tío? Menos mal que lo vi, ¿eh? Aquí no he ido Esta sala es nueva O sea, no he entrado En esta sala Ahí va 01 ¿Eso qué es? ¿Binario? ¿Hola? ¡Oh! ¿Quién eres? Me llamo Ita Ita Bonito nombre Gracias ¿Qué eres? Solo soy una bestia antigua Nos construyó tu gente hace mucho Teníamos que quitarle este lugar A su creador Pero fracasamos Desde entonces he descansado aquí Después de tanto tiempo Mirando lo mismo Ya valoro incluso las pequeñas cosas Si te encuentras a más de los míos En tu viaje Me aseguraré de que te recuerden Tomarte un momento Para disfrutar de las pequeñas cosas Observar tu entorno Reflexionar sobre tu viaje O acariciar a tu amigo felino Eso me gusta Buena suerte Inicializar Quédate a un lado ¿Qué va? ¿What? ¿Otro secreto? Un boss, ¿no? ¿No? Ja, ja, ja Mmm, sí Hola ¿Hola? ¿Quieres entrar al jardín de cristal? Creo que no sé lo que es El jardín celestial entró sobre nosotros ¿Quieres entrar? Creo que sí Entonces debes sobrevivir a mi reto ¿Reto? ¿Lista? Hostias ¿Qué? ¡Ya! Mierda ¡Se mueven! Hay que romper las rojas, ¿vale? Para facilitar mejor El esquivar Vale ¿Eso es todo? Mindundi Pronto tu memoria solo existirá a través de mí Toma esta llave Te espera el jardín de cristal Ah, vale La parte de arriba, ¿no? Siento tu espíritu Aunque me temo que no será suficiente Muchos como tú han llegado a este lugar Y muchos más vendrán cuando tú no estés Ya he muerto antes Como todos aquí La verdadera muerte en el jardín Es el olvido de tu propia mente Como tu amigo felino ¿Qué puedo hacer? Aceptar el olvido, supongo Eso es para entrar aquí arriba, ¿verdad? A ver ¡Ah! Vale Sí ¿Es un boss? 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 O es otro camino sin más Un mapa nuevo ¡Ahí va! ¿Qué pasa, loquete? Me quedan cosas por abajo todavía Hola ¿Estás bien? Me parece que no lo estás Anda, hola Creo Creo que no puedo pasar a esta puerta Reiki está ahí fuera Y yo Soy demasiado cobarde para irme De este jardín Aunque seguro que eso no importa ¿Eh? ¿Aún estás aquí? ¿Seguro que tienes cosas mejores que hacer Que preocuparte de un viejo como yo? Logro desbloqueado The glass garden No hay mapa de aquí, ¿eh? Ahí va Este es el herrer, ¿no? Ven cuando encuentras otra arma No, pero me quedan cosas que hacer todavía abajo Pero bueno, aquí lo vamos a Lo vamos a dejar, ¿vale? En el siguiente episodio Me haré todos los bosses que quedan por debajo Y seguiremos en el jardín En el jardín de cristal Aquí no hay mapa Así que habrá que terminar la zona de abajo Espero que os haya gustado el vídeo Eh... Serio, ¿no? Lo terminamos Ya que estamos ¿Qué cojones? Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra, chao ¡Gracias! ¡Gracias!